Cuando hablamos de fútbol, todos conocemos que usó un deporte colectivo, donde dos equipos de 11 jugadores se enfrentan con el objetivo de marcar más goles que el equipo contrario. Y para lograrlo se emplearán tácticas y estrategias en función de las posibilidades del equipo propio y del rival, buscando tanto los puntos fuertes de nuestro equipo como los débiles del equipo contrario. Es así que en Entrenador Perú preparamos este material resaltando la importancia del entrenamiento físico en el fútbol y cómo éste tiene un papel fundamental en el rendimiento de nuestros futbolistas. Hola nuevamente, mi nombre es Lorenzo Belli Figueroa, entrenador de fútbol y director de la marca Entrenador Perú. Bienvenidos al canal, hoy en este tema muy interesante e importante, entrenamiento físico en el fútbol y cómo éste tiene un papel fundamental en el rendimiento del futbolista. Cada jugador tiene una posición asignada, funciones o tareas que debe desempeñar al momento del juego, pero no debe realizarlas individualmente, sino en conjunto, con sus compañeros. Ellos realizarán otro tipo de funciones diferentes y el conjunto de la actuación de los 11 jugadores conformará un juego colectivo, en otras palabras, el juego del equipo. A la hora de realizar un entrenamiento físico en el fútbol, se debe hacer una planificación para obtener los mejores resultados. En esta planificación se debe tener en cuenta 1. El calendario de competición 2. El contexto del equipo 3. El objetivo del club 4. Las demandas energéticas de la competición 5. Los sistemas de juego 6. Partidos importantes contra rivales determinados 6. Aunque el objetivo a trabajar en los entrenamientos sea el mismo para todos los jugadores. Por ejemplo, trabajar una presión asfixiante en zona alta, no se debe trabajar igual para todos los jugadores, sino diferenciado de acuerdo a la posición donde jueguen, y así poder acercarse lo máximo posible a los esfuerzos que tendrán que hacer cada uno de sus muchachos a lo largo de todo el partido. 7. Lo primero que hay que realizar antes de pensar en cómo mejorar el rendimiento en el fútbol, bueno, a partir de entrenamientos específicos, es estudiar cuáles son las demandas físicas y fisiológicas en un partido de fútbol para nuestros jugadores. A continuación veremos las exigencias físicas medias de un partido para un futbolista. Lo que veremos es independientemente de la posición que ocupe, para después ir viéndolas puesto por puesto y así poder entrenarlas. Ok, luego de esta introducción creo que ya llegamos a la parte más importante del tema, la demanda energética del entrenamiento físico en el fútbol. ¿Sabías que un futbolista en un partido en una distancia media, ojo, en una distancia media, recorre entre 10 kilómetros y 11 kilómetros? Aunque esta distancia varía en cada partido en función de muchos factores, como la táctica, el resultado, el nivel de los jugadores, el equipo rival, etc. Esta distancia por sí sola carece de importancia para tenerla en cuenta a la hora de plantear un entrenamiento, solo si no va acompañado de las intensidades a las que se realizan. El 35% de la distancia total se recorre en intensidad baja. En ese momento estás caminando o estás en marcha. Otro 35% se recorre a intensidad media. En ese momento estás en una carrera lenta. Otro 20% a intensidad submáxima. En ese momento te encuentras en una carrera intensa. Y los últimos 10% estás en intensidad máxima. Y en ese momento todo, todo es sprint. Los jugadores invierten la mayor parte del tiempo en niveles de intensidad bajos, periodos de inactividad y niveles de intensidad media. Emplean en estas dos intensidades entre 79 minutos y 84 minutos de los 90 minutos que duró un partido. Del tiempo restante, los futbolistas emplean 4 minutos a intensidades submáximas. Y a intensidades máximas, el tiempo varía entre 2 minutos y 30 segundos y 4 minutos y 30 segundos. Donde el sprint es el elemento más importante del juego. Mientras los esfuerzos a máxima intensidad comprenden una duración de entre 2 segundos y 6 segundos, y la distancia recorrida puede variar desde 5 metros hasta 30 metros, aproximadamente el 70% de este tipo de esfuerzos cubren distancias de 15 metros o tal vez menos. ¿Te has preguntado cuántas veces un jugador de fútbol recorre en esfuerzos a máxima intensidad en un partido de fútbol? Dado que este tipo de acciones tiene una frecuencia alta, se da una media de 120 veces por partido. Excelentes datos. ¿Qué les parece? Con estos datos se podría planificar el entrenamiento físico en fútbol, en especial la fuerza y la velocidad. Pero entrenarían todos los jugadores iguales. Y hay que intentar aproximar el entrenamiento físico en fútbol lo máximo posible a la situación del juego real. Por tanto, hay que diferenciar entre puestos específicos, ya que no todos los jugadores corren la misma distancia ni las mismas intensidades. No olvidemos que estos datos globales dan directrices para plantear situaciones de entrenamiento, ya que por ejemplo, y lo mencionamos en una parte del video, los sprints pueden ser de entre 5 metros y 30 metros, ¿verdad? Entonces, no es ni necesario ni útil el entrenar realizando sprints de 100 metros. Esta es la parte que a todos nos gusta más. Desarrollar un entrenamiento con sus respectivos objetivos al estilo entrenador perú. En esta parte, ingresando al entrenamiento físico en el fútbol, hablaremos de las diferentes demarcaciones, para luego establecer cuáles son las necesidades físicas. Y después proponer tareas con las cuales se trabajen los objetivos, de la misma forma. Iniciaremos con un entrenamiento físico en el fútbol defensivo. Primero, los centrales. La necesidad de físicas. La distancia media recorrida por los centrales a lo largo de un partido es de 10.000 metros. Son los jugadores que menos distancia recorren, pero deben trabajar la fuerza explosiva y la velocidad de reacción. También va a tener gran importancia su capacidad de salto, tanto a la hora de defender como cuando tengan que atacar en jugadas de balón parado. Aquí le propongo 5 ejercicios con sus 5 objetivos, con sus respectivas imágenes y su desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!